Bueno, el día de hoy comenzamos viendo un nuevo sistema, que es un sistema complejo pero fascinante. No es fácil de estudiarlo porque está todo interconectado, entonces hay estrategias que parten desde el cerebro hacia médula espinal y otras que parten de médula espinal hacia el cerebro. En esta oportunidad la ordenamos de médula espinal hacia el cerebro, que vamos desde el centro más básico, entre muchas comillas, hasta lo más complejo que vendría siendo el cerebro en sí mismo. Bueno, es un área en la cual yo me dedico, ya que estoy estudiando un poco en neurociencia y espero que sea grato a esta unidad porque en realidad, como les digo, al principio es un poco árida pero después cuando la logramos entender o vamos entendiendo se abre un poquito la cabeza porque empiezo a entender cómo funcionan ciertas partes del organismo que antes muy probablemente no lo sabía. Así que por hoy día vamos a ver generalidades, cómo se ordenó este sistema nervioso ya que de alguna u otra forma primero tenemos que entender la embriología de este para entender por qué al futuro terminó el adultez como está configurado. Y después en el otro bloque vamos a ver médula espinal. Por ahora vamos a hacer un esquema acá que hice hace un tiempo que lo uní de varios libros para tratar de darle una visión general al sistema nervioso. Este esquema parte principalmente que tenemos un sistema nervioso, cierto, que es capaz de descensar, integrar y después enviar información. O a veces simplemente enviar información, recepcionar, integrar y volver a enviar información. Han ido cambiando un poco los paradigmas del sistema nervioso. Este sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y otro periférico y la diferencia está que el periférico versus el central es cuando ya se forma un nervio y sale del sistema nervioso central hacia el exterior tanto para llevar o traer información. Dentro del sistema nervioso central hay dos subdivisiones. Una está el encéfalo y por otro lado está la médula espinal donde el encéfalo tiene una división bien particular. Por un lado va a estar el tronco encefálico que tiene tres divisiones. Una que es el mesencéfalo, otra que es el puente y otra que es el vulvo. Le puse el segundo nombre debido a que en alguna literatura parece así, pero hoy en día el nombre actual es puente y vulvo. Por otro lado vamos a tener asociado al tronco encefálico posterior a él, el cerebelo. Y por otro lado vamos a tener el cerebro, que a la vez se divide en un sector que se llama diencéfalo y otro que se llama telencefalo. Todo esto, cerebro, tronco encefálico y cerebelo, lo consideramos como encéfalo y esto está todo contenido en la cavidad craneal. Por otro lado, que está unido a este encéfalo, está la médula espinal que también pertenece al sistema nervioso central. Estos cuadritos que ustedes los ven en color lila es principalmente de donde derivan embriológicamente las estructuras que estábamos mencionando anteriormente. Desde el romboncéfalo, desde el romboncéfalo, después vamos a entender por qué se llama romboncéfalo en las imágenes posteriores, se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Donde el metencéfalo va a dar origen principalmente al cerebelo y al puente, y el mielencéfalo va a dar origen al bulbo. Mientras que más superior, o anterior en el caso del embrión, el prosencéfalo va a dar origen al cerebro y el cerebro se dividía en diencéfalo y telencefalo. Cuando quiero traer o llevar información, nace lo que se llama el sistema nervioso periférico, que se forma a través de nervios, tanto por los nervios craneales, que son 12 pares, que salen tanto del cerebro como del tronco encefálico, y nervios espinales, donde salen 31 pares de nervios, lo que da un total de 62, mientras que los 12 pares de nervios craneales da un total de 24. Y el sistema nervioso periférico, a la vez, está dividido como en dos subdivisiones, en lo cual tienen una funcionalidad particular. Una es lo sensorial, o también a veces mencionado en la literatura como sensitivo, y hay que hacer una pequeña apreciación respecto a ese término, ya que sensorial se refiere principalmente a los órganos que son capaces de captar informaciones específicas, como son los órganos del sentido. Por ejemplo, nuestra lengua, paladar y parte de la faringe, está exclusivamente hecha para sentir sabor. Yo no puedo sentir sabor con la mano, ni con la vista, ni con el bulbo ocular, ni con mi oreja, ni con nada de eso, solamente con mi lengua y parte del paladar. La visión, solamente con mi bulbo ocular, y así sencillamente. Entonces, son lugares específicos, y eso lo llamamos como órganos sensoriales. Mientras que órganos sensitivos son órganos más generalizados. ¿Qué significa eso? O sea, no son órganos en realidad, sino que son receptores, o una distribución de receptores más generalizados. Donde yo, por ejemplo, el dolor lo puedo sentir en cualquier parte del cuerpo. O la presión sobre mi piel en cualquier parte del cuerpo, o una vibración sobre la piel la puedo sentir en cualquier parte de mi cuerpo. Entonces, son los sensitivos como más generalizados, mientras que lo sensorial tiene que ver con los órganos de los sentidos. Dentro de lo sensorial sensitivo, encontramos distintos tipos de receptores. Uno son los heteroceptores, que son los que captan información desde el exterior hacia mi sistema nervioso central. Por ejemplo, el dolor, la temperatura, la presión, la vibración, el tacto, lo voy a estar captando por esteroceptores. Los propios sectores son un tipo de receptor en los cuales yo puedo captar información, pero ya no es tan del exterior como la piel, por ejemplo. Sino que es a partir de las articulaciones, de las fasias envolventes de los músculos, del mismo músculo y de los ligamentos. En el fondo, es la información que yo recepciono del sistema locomotor para entender cómo está orientado en el espacio el sistema locomotor. Cómo están mis articulaciones, si están flectadas, si están extendidas, para que esa información ingrese a nuestro sistema nervioso central, lo integre y envíe una respuesta adecuada a ese estímulo. Por último, los interoceptores, como dice íntero, nosotros cuando veamos sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario, reproductores, siempre hablamos de órganos internos y que principalmente se encuentran en el tronco. Entonces, al ser órgano interno, lo asocio inmediatamente a interceptores, donde los interceptores hay distintas clasificaciones. Por ejemplo, cuando a mí me duele el estómago, el estómago en el fondo lo que está haciendo ahí está haciendo unas contracciones que conlleva que en algunos sectores del estómago se genere una hipopsia, o sea, llegue menos oxígeno. Y eso permite estimular los receptores del dolor. Y esa información me llega a mi sistema nervioso central y es cuando yo pienso y digo, oh, me duele la barriga. O hay interceptores que son, como por ejemplo, los quimio-receptores o varo-receptores que están ubicados en algunas arterias que permiten captar cómo está la cantidad de oxígeno en la sangre y ahí regula si tengo que respirar más rápido o más lento de acuerdo a la cantidad de oxígeno. Regula la frecuencia respiratoria. O por otro lado, los varo-receptores que son los que captan la presión, principalmente están en una arteria que se llama la carótida, en el seno carotidio. Y ahí yo puedo captar la presión y saber con qué presión está llegando la sangre al cerebro. Y también puedo regular esa presión. Si está muy elevada, libero químicos para que me dilate más la arteria y esa presión disminuya. Entonces, los interceptores están relacionados con receptores internos, ya muy internos. Los propriocepción con receptores del sistema nocomotor y la heterocepción con receptores que están en la superficie corporal. Mientras que la división motor o motora, que es la de ejecución, ¿cierto? Es la eferente, mientras que la sensorial sensitiva se considera aferente porque ingresa información, mientras que los motores es eferente porque sale información. Tiene dos subdivisiones funcionales. Una es el sistema motor somático que principalmente está relacionado al músculo que yo puedo controlar voluntariamente. O sea, estamos hablando del músculo esquelético. El músculo que yo soy capaz de decidir en movilizar o no movilizar. También hay un aspecto ahí que estos músculos pueden generar reflejo. Por ejemplo, si yo acerco el dedo a algo caliente lo voy a retirar inconscientemente. Pero aún así, aunque esa reacción es inconsciente, sigue siendo musculatura esquelética voluntaria porque yo soy capaz de controlarlo. En cambio, el sistema nervioso autónomo o antiguamente conocido como neurovegetativo es un sistema que no puedo controlar, sino que está controlado directamente por centros superiores que se encuentran principalmente en el cerebro, como también en el tronco encefálico y como también en la médula espinal. Entonces, este sistema nervioso autónomo tiene una subdivisión tanto parasimpática como simpática. Y esa subdivisión parasimpática y simpática conlleva principalmente a que el sistema parasimpático es un sistema más bien anabólico, un sistema de que yo guardo energía. Mientras que el simpático es un sistema catabólico en el cual yo gasto energía cuando estoy en un momento de estrés o en un periodo complejo en el cual yo, no sé, voy caminando por la calle y me encuentro con un perro y el perro me persigue, me ladra y me empiezo a poner nervioso y tengo varias opciones. O atacar al perro o arrancarme del perro o quedarme en el lugar, pero aún así el sistema va a estar activado, van a hidratarse pupila, se van a hidratar los bronquios, voy a empezar a respirar más rápido, voy a empezar a transpirar, se va a acelerar mi corazón y así sucesivamente se van a ir activando varios mecanismos como se van a ir disminuyendo otros. Por ejemplo, el sistema digestivo en un periodo de estrés nadie quiere comer porque en el fondo o la gran mayoría no le da hambre cuando está en un periodo de estrés. ¿Por qué? Porque en el fondo tengo que gastar toda mi sangre en los órganos esenciales para poder sobrevivir, que son cerebro, hígado, riñón, pulmón, corazón. Aquí podemos ver una visión general del sistema nervioso central donde podemos identificar las estructuras que vimos anteriormente. Partiendo desde abajo hacia arriba o desde caudal hacia craneal podemos encontrar lo que es la médula espinal que en la próxima bloque vamos a dar más detalles de ella. Tenemos la división del vulvo la división del puente que antes se llamaba protuberancia por esta protuberancia que tenía hacia anterior pero hoy en día se llama puente después vamos a ver por qué se llama así hoy en día. Tenemos el mesencefalo que estos tres segmentos vulvo, puente y mesencefalo corresponden al tronco encefárico. Hacia posterior vamos a tener el cerebelo un órgano que principalmente coordina movimientos entre otras cosas vamos a tener una división diencefálica que está en el centro del cerebro que es donde está asociado todo el control de la temperatura el control lírico cuando tengo sensaciones de sed cuando tengo sensación de hambre está controlando todo ese tipo de información como también la actividad sexual la actividad también de la víscera interna es como en el fondo un piloto automático que tenemos y que está asociado a todo un sistema que es el sistema límbico que tiene que ver con el centro de las emociones y por otro lado tenemos el telencefalo que comprende prácticamente a gran parte del cerebro en lo cual vamos a encontrar como predominancia lo que es la sustancia gris y algunos núcleos y eso es lo que nosotros consideramos como telencefalo lo que estoy rodeando con el puntero mientras que el diencefalo estaríamos hablando de este sector central del cerebro mesencefalo puente bulbo médula y cerebelo estos términos de dirección y posición del sistema nervioso central es importante destacarlo porque como pueden ver no tiene unos ejes concordantes con lo que es la posición anatómica pero sí relacionados no son concordantes pero sí relacionados donde a la parte más anterior del encéfalo lo vamos a llamar como rostral ese es el nombre que más se menciona pero también es sinónimo de anterior o frontal ya que acá está el polo frontal lo mismo pasa hacia occipital lo vamos a llamar como también región occipital o hacia posterior también por otro lado vamos a considerar también superior o también como basal o inferior que son los que más se utilizan en el caso en el caso del tronco pasa algo muy similar pero la diferencia que acá ya no es rostral ni posterior sino que acá el que se privilegia principalmente va a ser ventral y dorsal tanto en el tronco encefálico como en la médula espinal y también vamos a seguir mencionando como craneal y caudal mientras que acá hablamos de superior o basal o inferior entonces tiene algunos pseudo cambios ahí que 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 son distintos a lo que vemos habitualmente en la posición anatómica el desarrollo del sistema nervioso central el desarrollo embrionario comienza a partir de una estructura que conocemos como el ectodermo el ectodermo principalmente va a ir a a producir siempre piel como que esa es su definición para para terminar el ectodermo siempre va a tomar la línea de la piel pero al momento en que aparece una notocorda que eso es mesodermo y le manda señales al ectodermo el ectodermo comienza a cambiar y se comienza a engrosar formando una placa que se llama la placa neural y esta placa neural va a formar unas puntitas que van a ser las futuras crestas neurales a medida que va avanzando en el tiempo el desarrollo empieza a formarse un surco neural donde vamos a encontrar asociados los pliegues neurales con la futura cresta neural entonces aquí estamos hablando de un embrión de alrededor de 20 días donde hay un corte transversal a la altura cefálica o sea hacia la cabeza donde todavía la placa neural no forma un surco mientras que la región o este nivel de sección ya empieza a formar un verdadero surco después un embrión de alrededor de 21 días o sea estamos hablando de un día después ya se empieza a cerrar este tubo neural en el fondo se empiezan a unir los pliegues neurales y las crestas neurales empiezan a migrar hacia dorsal perdón no es hacia ventral porque dorsal esto vendría siendo espalda la futura espalda del embrión y este vendría siendo la futura vientre del embrión entonces empieza a migrar hacia ventral a formar distintos tipos de estructuras que las vamos a ir viendo en el camino entonces el embrión primero parte como una especie de surco que después se empieza a sellar y termina dejando un neuroporo anterior un espacio una especie de entrada anterior y un neuroporo posterior también conocido como craneal o caudal lo cual conlleva que esto después se cierre definitivamente para dar inicio a la formación de todas las estructuras que mencionamos anteriormente cerebro mesencevalo y médula espinal perdón tronco cefálico cerebelo y médula espinal entonces aquí estamos viendo la formación de la placa neural del surco neural y del tubo neural como también la migración de las células de la cresta neural esto ocurre más o menos a la mitad de la tercera semana postfecundación quiere decir que es muy probable que la mujer todavía no se entere que está embarazada ya en estadios más avanzados como por ejemplo el de acá este que estamos viendo acá que ya hablamos de un embrión de 24 días o sea tres días después ya lo vemos bastante diferente empieza a cerrar el ectodermo en la región posterior para ir a formar piel mientras que el ectodermo que imaginó va a formar el tubo neural que ya está cerrado y sobre él va a quedar la cresta neural o sea más adosal ya que esta sería la región de la futura espalda y estas células empiezan a migrar y empiezan a formar distintas líneas celulares por ejemplo aquí estamos hablando ya de un embrión de cuatro semanas en el cual está cerrado el tubo neural se empieza a diferenciar y las crestas neural empiezan a derivar a formar distintas estructuras que vamos a ir viendo más adelante como por ejemplo la neurona sensitiva del ganglio espinal como también motoneuronas viscerales que tienen que ver con el sistema principalmente con el sistema nervioso autónomo o como también células cromafines que tienen que ver con la producción de adrenalina en la futura glándula suprarrenal como también va a formar otras estructuras más como por ejemplo los melanocitos que tienen que ver con la coloración de la piel entonces a medida que va avanzando el desarrollo ya hablamos de un embrión de seis semanas empieza esta célula a migrar y a formar distintas estructuras que en el futuro van a ser los ganglios espinales van a ser los ganglios autónomos el color de la piel las células de Chan también derivan de esta cresta neural y las células de la médula suprarrenal por eso que la médula suprarrenal se comporta muy parecido la liberación de moléculas del sistema nervioso acá tenemos la división de las vesículas ¿qué son las vesículas? en el fondo es el tubo neural que hacia la cabeza empieza a tener una dilatación acá podemos ver una dilatación más anterior que es conocida como el cerebro anterior una dilatación media que es conocida como el mesencefalo y una dilatación posterior que es conocida como la región futura del tronco encefálico estas tres vesículas primordiales después derivan a cinco vesículas que fueron las que mencionamos en la primera diapositiva que aparece la vesícula romboencefálica que genera la forma de un rombo de ahí su nombre que se divide en mielencefalo y en metencefalo una vesícula mesencefálica que de por vida se llama mesencefalo desde su origen hasta el término y una vesícula prosencefálica que ha de origen al telencefalo y al diencefalo que son lo que vemos acá arriba cada uno de estos derivaciones o dilataciones conocidas como vesícula van a estar relacionadas a un ventrículo en caso del romboencefalo al cuarto el mesencefalo va a tener un conducto que se llama conducto antes se llamaba acueducto de silio hoy día se llama acueducto mesencefálico o cerebral un tercer ventrículo que va a estar asociado al diencefalo y ventrículos laterales que van a estar asociados al telencefalo después a medida que va esto desarrollándose se van haciendo ciertas flexuras donde el hemisferio cerebral empiezan a crecer en demasía por sobre el diencefalo y lo termina cubriendo y dejando en el centro el mesencefalo dijimos que se mantenía como mesencefalo mientras que el metencefalo y el mielencefalo empiezan a dar origen a otras estructuras del sistema nervioso central como es en el caso del mielencefalo el bulbo y en el caso del metencefalo el puente y el cerebelo aquí vemos la anatomía básica del encéfalo humano de tres vesículas a cinco vesículas en el lado A vamos a ver que tenemos la médula espinal acá hacia inferior hay una flexura cervical aquí se empieza a desarrollar el rombo encéfalo después hay una flexura cefálica se empieza a desarrollar o sigue desarrollándose el mesencefalo y por último encontramos una vesícula más hacia anterior que va a ser el prósense que después va a derivar la médula espinal que eso no es parte de las vesículas el rombo encéfalo va a derivar al mielencefalo que es el futuro bulbo aquí hay nervios craneales que van saliendo a partir del bulbo mesencefalo que va a dar origen principalmente al puente y al cerebelo mesencefalo que mantiene su nombre y diencefalo y teleencefalo que pertenecen al cerebro propiamente entonces aquí tenemos embriones de 3 semanas 4 semanas 5 y 6 semanas donde vemos que a partir del tubo neural empiezan a haber diferentes divisiones como era el presencéfalo que derivaba el teleencefalo y el diencefalo y de aquí terminan derivando lo que se llama el paleocortes el cuerpo estriado que son los núcleos principalmente de la base y el neocortes que es la corteza que nos permite pensar y también tomar decisiones está la subdivisión del diencefalo que da origen al epitálamo al tálamo al hipotamo al infundíbulo que los vamos a ir viendo también en su respectiva clase así que por ahora no es necesario aprender la estructura por ahora el tubo neural da origen al mesencefalo y el mesencefalo se mantiene como mesencefalo y dentro del mesencefalo va a estar el techo el tegmento y los pedúnculos cerebrales como también el romboencefalo va a tener la división de metencefalo y mielencefalo donde el mielencefalo va a dar origen al vulvo y el metencefalo a cerebelo y puente y la médula espinal va a tener la misma continuidad siempre entonces aquí vamos viendo los niveles crecientes de complejidad del encéfalo humano en desarrollo donde este esquema nos permite entender aún mejor eso como veníamos de tres vesículas prosencefalo mesencefalo y romboencefalo que tenían una subdivisión después de cinco vesículas vamos a tener en este esquema o en este cuadro asociado que pertenece a cada uno de estas estructuras como sale acá y estas las voy a relacionar con la imagen de arriba por ejemplo vamos a partir de abajo hacia arriba el romboencefalo me va a dar origen al mielencefalo y al metencefalo que en el fondo me permite aprenderme visualmente los colores el mielencefalo está como verdoso entonces me voy al mielencefalo que produce vulvo metencefalo esa vesícula está como color celeste lo vamos a llevar al puente y también a cerebelo el mesencefalo se mantiene siempre como mesencefalo vamos a ver que el mesencefalo está identificado como un color rosáceo nos vamos al mesencefalo diencefalo que viene del prosencefalo está como un color anaranjado débil pero anaranjado ah esto es diencefalo y telencefalo está como asociado un color amarillo por ende me voy a ir al amarillo y decir ah esta estructura comprende al telencefalo y que estructura produce ah produce esta estructura y que nervios craneales asociados hay a estos son los nervios craneales este esquema y esta diapositiva permite explicar muy bien lo que comentamos anteriormente aquí vemos un tubo neural primitivo donde hay un corte transversal acá vemos la cavidad del tubo neural el espacio interno del tubo y acá vemos la superficie del tubo neural por ende aquí por aquí debería andar molestando células de la cresta neural y más afuera el ectodermo entonces aquí que se hizo se tomó un cerebro perdón se tomó un cerebro se tomó el sistema nervioso central y se hizo un corte en la médula espinal que derivó esto después de acá sacamos un segmento que es este rectángulo que se ve acá y lo agrandamos acá entonces cavidad del tubo neural se refiere a esta cavidad y la región más externa que está asociada a la zona marginal estamos hablando de lo que está por fuera de este tubo neural entonces aquí ¿qué pasa? que hay tres zonas de división en el desarrollo del tubo neural donde hay una zona ventricular que está asociada a la cavidad por eso ventricular ventrículo una zona intermedia y una zona marginal esto quiere decir que las células se centran en un neuroepitelio ojo que no es un epitelio esto esto es un neuroepitelio es una especie de epitelio pero no es epitelio porque el epitelio es un tejido aparte del nervioso donde permite que estas células o alarguen sus axones o simplemente migren hacia la superficie como ocurre en el cerebelo y en el cerebro que se asocian los somas neuronales en la superficie en la zona marginal y derivan su axón hacia el centro por eso que vemos sustancia gris por fuera tanto en el cerebelo como en el cerebro mientras que en la médula vamos a ver sustancia gris en el centro y en la periferia sustancia blanca entonces acá vamos viendo como esta capa neuroepitelial va desarrollándose formando una capa del manto o capa intermedia como era conocida en la diapos anterior y la capa marginal entonces aquí vamos a ver como el hemisferio cerebeloso y cerebral permite la migración celular para ir a formar lo que se llama la corteza cerebelosa y la corteza cerebral en el fondo es una migración neuronal los neuroblastos van migrando y se van transformando en neuronas y se van depositando en distintos niveles de la corteza cerebral que eso todo comprende la zona marginal que es esta capa de acá lo mismo pasa con el cerebelo toda la zona marginal está generando varias capas de neuronas que tienen que ver con la formación de la futura corteza tanto cerebelosa como cerebral en el caso de la médula espinal vemos la notocorda que fue la que indujo a la formación del sistema nervioso aquí está la célula de la cresta neural el ectodermo sobre ellas y acá estaría la región de la espalda por ende acá es hacia ventral y aquí vemos cómo van las células neuroepiteliales teniendo mitosis para dar origen a células neuroepiteliales intermitóticas para después llegar a la membrana limitante externa y permitir que existan una gran cantidad de futuros neuroblastos que después se empiezan a ordenar como mencionábamos anteriormente aquí vemos cómo ocurre la migración celular en el fondo ocurre por el hecho de que aquí tenemos el tubo neural que está formando una futura médula se hizo un corte y se agrandó lo cual vemos nuevamente la superficie interna que vendría siendo la superficie del tubo neural donde vemos una zona ventricular que es la que está asociada al espacio al ventrículo una zona subventricular una zona intermedia una placa cortical que va a ser la futura corteza y la zona marginal entonces vamos a ver que existe una una células que se llaman células de la glía radial que estas células permiten que las neuronas vayan como escalando enrolladamente para poder migrar como que ayudan en la migración neuronal ya que la mayor cantidad de células se producen en el neuroepitelio que están asociadas al ventrículo y estas células empiezan a migrar a trasladarse hasta la superficie externa que es la zona marginal para ir a formar las futuras cortezas tanto cerebral como cerebral esto ocurre solamente en esa estructura porque en la médula espinal los somas neuronales quedan concentrados en el centro mientras que a la periferia va a ir sustancia blanca pero esta es la forma en que las neuronas dejan como una especie de trepa para que las neuronas vayan ascendiendo hacia la zona marginal entonces aquí vemos como las células neuroepiteliales se dividen aquí están en plena división empiezan a migrar y a medida que van migrando van generando distintos tipos de células como por ejemplo acá abajo empiezan a transformarse o a a derivar a células que son de la gría radial mientras que otras que van migrando van formando a las futuras neuronas donde vamos viendo que aquí también derivan progenitores basales de las neuronas y estas neuronas son las que van migrando a través de estas neuronas perdón de estas glías células de la glía radial para poder llegar a formar la corteza cerebral como ocurre acá donde vemos sustancia gris por fuera y sustancia blanca en el centro y nuevamente sustancia gris esto quiere decir que al hacer un corte de esta forma acá estaría la región ventricular y en la periferia estaría la región pial pial porque asociado al cerebro aquí va una membrana que se llama pia madre entonces aquí vemos distintas líneas celulares del sistema nervioso central en desarrollo donde vemos que está el neuroepitelio da origen a una célula madre pluripotencial que después da origen a una célula progenitora bipotencial ¿por qué bipotencial? porque se puede ir por un camino para formar definitivamente una neurona madura o se puede ir por múltiples caminos donde va a formar células de la glía como son las los oligodendrocitos los astrocitos tanto de tipo 1 tipo 2 como también la célula ependimaria que van a estar en el revestimiento de los ventrículos y por otro lado las células de la microglia que también pertenecen al sistema nervioso central vienen de otro origen que son las células mesenquimáticas y estas células mesenquimáticas no vienen del neuroepitelio que es el sistema nervioso sino que vienen de células mesenquimatosas que derivan principalmente de la médula ósea roja de los huesos o sea en este fondo una célula de microglia es un monocito en la sangre que cuando ingresa al sistema nervioso central se transforma en un macrófago conocido como microglia entonces no tiene origen a partir de este neuroepitelio la neurona sí los oligodendrocitos sí los astrocitos también y la célula ependimaria entonces aquí vemos una comparación de los derivados del tubo neural y de la cresta neural donde van a ver que a partir de la cresta neural van a ver también neuroblastos y otras estructuras que son similares a las que derivan del tubo neural pero van a emigrar a otros lugares como por ejemplo hablábamos de las células cromafines de la médula perdón de la médula de la glándula suprarrenal células de la pia madre aracnoides para formar las capas que cubren al cerebro algunas células errantes de la cresta neural terminan también formándose en microglia células satélites o neuroneurilemales que son las células de Strand y también va a dar origen a los ganglios tanto los ganglios autónomos como los ganglios sensitivos de la médula espinal y por otro lado el tubo neural va a dar origen a lo que habíamos comentado anteriormente célula pendimaria onigondrocito astrocito fibroso y protoplasmático los protoplasmáticos están asociados a la sustancia gris mientras que los fibrosos a la sustancia blanca y distintos tipos de neuronas ¿dónde vemos los tipos de neuronas? acá donde podemos ver que tenemos una división del sistema nervioso central y otra división del sistema nervioso periférico acá vemos el soma neuronal con sus respectivas dendritas aquí vemos el cono axónico el segmento inicial del axón y el axón probablemente tal y los botones terminales o botones sinápticos terminales de las neuronas si yo estoy en el sistema nervioso central el oligodendrocito es el que produce la mielina si yo estoy en el sistema nervioso periférico es la célula de Chuan la que produce la mielina y la mielina lo que permite es que el impulso nervioso sea más rápido y se escape menos corriente hacia el exterior tenemos neuronas de tipo motora que van a enervar tanto musculatura esquelética voluntaria o músculo liso a través de una unión de dos neuronas principalmente una presináptica y una posináptica vamos a tener neuronas sensoriales como la pseudo unipolar que participa principalmente en la captación de sensaciones como el dolor temperatura vibración estiramiento entre otras y neuronas bipolares que principalmente participan el mayor ejemplo está dado en la retina para poder producir la visión y también hay neuronas que participan como integradoras como las células piramidales que las encontramos principalmente en la corteza cerebral interneuronas que las encontramos principalmente en la médula espinal y células de Burkinge que son exclusivas del cerebelo entonces como pueden ver tienen distintas ramificaciones existen distintos tipos de neuronas que se ordenan a modo de esquema de la siguiente manera por ejemplo tenemos una neurona acá que más bien tiene una relación más bien piramidal pero estas neuronas no pueden vivir si no tienen neuronas en células de apoyo que son las neuroglias y las neuroglias como los astrocitos por ejemplo son neuroglias que permiten darle sostén mecánico a la neurona son como la mamá la cuidan le dan sostén mecánico la nutren la defienden de ataques de patógenos la están cuidando constantemente está la célula de Pendimaria que van a estar revestiendo a modo de epitelio pero no son epitelio ojo también tienen cilio que permiten de alguna u otra forma recubrir lo que era el tubo neural por dentro y acuérdense que habían dilataciones que permitían formar ventrículos como el cuarto el tercero y los ventrículos laterales todo eso va a estar revestido por las células del epéndimo como especie de epitelio pero no lo son las microglias que derivaban de las células mesenquimatosas que venían desde la sangre como monocitos y al ingresar al tejido nervioso se transforman en microglias son para la defensa son células que tienen que ver con el sistema inmunológico y los oligondrocitos que en el sistema nervioso central producen las vainas de mielina un oligondrocito puede envolver a la vez hasta 60 axones un oligondrocito mientras que las células de Chan solamente envuelven un axón y pueden haber varias en un puro axón aquí vamos viendo la formación de la médula espinal desde la formación del tubo neural donde forma una placa que se llama la placa lar y la placa basal la placa lar que son somas neuronales van a tener relación con la formación del hasta posterior de la médula que es el hasta que vemos acá donde va a estar relacionado principalmente con la recepción de información o sea van a ser células sensitivas mientras que la placa basal van a estar más asociadas a formar neuronas que van a sacar información ya sea para inervar una glándula o un músculo por ende van a tener más relación con el sistema motor a medida que esto se va desarrollando va adquiriendo la forma de la futura médula espinal donde terminamos formando una especie de H que aquí todavía no está muy clara pero más adelante lo vamos a ver donde queda la sustancia gría en el centro y la sustancia blanca queda en la periferia aquí podemos ver una placa del techo una placa basal y un surco limitante en el futuro esa parte del tubo neural o la cavidad del tubo neural termina siendo un conducto que se llama el conducto pendimario que está en el centro de la médula entonces aquí lo que pasa en el fondo en la médula espinal tenemos una zona marginal donde se origina la sustancia blanca de la médula espinal tenemos una zona intermedia donde vamos a tener la placa LAR que tiene relación con lo sensitivo y una placa basal que tiene relación con lo motor donde se van a formar las astas posteriores y las astas anteriores y estamos a tener una zona ventricular que tiene que ver con la formación del conducto lepéndimo entonces así se empieza a formar el tubo neural que después a futuro termina formándose de esta forma como les decía una especie de H formando la placa basal lo sensitivo el hasta dorsal y la placa basal lo motor que son corresponde a las astas anteriores o ventral aquí vemos la formación o el desarrollo de un nervio periférico recuerden que la cresta neural migró y formó glanglios sensitivos como también glanglios autónomos donde existe una concentración de células que derivan a neuronas pseudo-unipolares sensitivas y este axón migra hacia el receptor de superficie dolor temperatura estiramiento mientras que el otro axón se va a conectar con neuronas que van a estar en la placa basal perdón alar que es lo amarillo mientras que de la placa basal que es el verde van a salir axones a inervar musculatura que es lo que vamos a ver en el lado de acá aquí ya está el nervio desarrollado o sea el ganglio donde se concentraron estas somas neuronales ya se extendieron los axones a conectarse con interneuronas por ejemplo acá y otras van a ir a recepcionar información de la piel mientras que aquí en el fondo estamos viendo un arco reflejo mientras que en la zona basal o la región basal o también conocida realmente como la placa basal van a derivar los axones motores para enervar músculo o una glándula entonces si yo acá senso dolor ingresa la información la otra de la médula se integra y se contrae el músculo y aquí tenemos más bien esta imagen es para que lo puedan ir revisando más bien en su casa la diferenciación y crecimiento de las neuronas y principalmente de la formación de los nervios a los 26 días 28 días y 5 a 7 semanas por fecundación entonces aquí vemos que la cresta neural está migrando todavía no forma los ganglios sensitivos aquí ya derivan a formar el ganglio sensitivo y expanden los axones para tener las conexiones respectivas mientras que acá ya tenemos la configuración completa de cómo está ya prácticamente en el adulto organizado el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico entonces aquí la neurona sensitiva el ganglio se agrandó se conectó con interneuronas ¿cierto? por el hasta dorsal y las neuronas eferentes o motoras salen y forman un nervio espinal y este nervio espinal va a estar relacionado con ganglio autónomo que tienen que ver con el control de las vísceras que eso lo vamos a ver en la última clase de sistema nervioso aquí vemos la estructura de un nervio periférico donde por el exterior nervio periférico lo llamamos principalmente ya desde la salida desde la bueno aquí está entrando a la médula y desde la salida de la médula desde ahí ya empiezan a formarse un nervio periférico pero en sí esto se conoce como raíz dorsal y raíz ventral este es el ganglio de la raíz dorsal y cuando se une la raíz dorsal con la ventral forma un nervio que se llama el nervio espinal aquí se hizo un corte transversal y se llevó a cabo este corte para mostrar las distintas capas que tiene un nervio de tejido conectivo y que permite mantenerlo en esa configuración la primera va a ser un epineuro que está envolviendo todo el nervio por fuera después va a venir un epineuro que está ejemplificado como un rosadito oscuro envolviendo distintas axones ¿cierto? y ese contenido de tejido conectivo amarillo que se ve entre los axones es conocido como el endoneuro pueden ver también que van vasos sanguíneos discurriendo tanto por el centro como la periferia del nervio para darle su irrigación y estas axones pueden ser axones sensitivos como por ejemplo aquí está ascensando a través de un órgano perdón de un corpúsculo de Pachini pueden ser axones autónomos que tienen que ver con la contracción del músculo liso por ejemplo y axones motoras que tienen que ver con la contracción del músculo estriado voluntario en el caso del vulgo se recuerda que el tubo neural tenía una placa alar y una placa basal aquí hubo una ampliación que fue para formar el cuarto ventrículo y la placa alar que estaba acá migró hacia lateral y quedó esta placa alar por lateral por ende las sensaciones del vulgo van a estar hacia lateral y no hacia posterior mientras que la eferencia va a salir a través de la placa basal que quedó en el centro por ende en un vulgo más desarrollado los nervios craneales que va a dar origen y que van a ser directamente motores van a estar saliendo principalmente más del centro mientras que los núcleos de los nervios craneales que van a llevar información hacia el vulgo van a estar siendo recepcionados más bien por la periferia entonces en el fondo aquí el tubo neural se amplió y permitió que la placa alar se anteriorizara o sea se fue hacia anterior por ende que han concentrado los motores en el centro y los sensitivos en la periferia lo mismo pasa con el puente aquí vemos que la placa alar estaba acá migró y quedó en la periferia formando núcleos sensitivos de los nervios craneales mientras que los núcleos motores se concentraron en el centro y acá empieza a haber la formación del cerebelo porque empiezan a aparecer los labios que se llaman los labios rómbicos y estos labios rómbicos al unirse aquí en el centro van a dar origen a lo que se llama el cerebelo como pasa acá hay una ampliación formando los labios rómbicos y estos labios labios rómbicos en la placa tectal terminan formando lo que se llama el vermis que es una parte del cerebelo y aquí se empiezan a desarrollar los futuros hemisferios cerebelosos por eso esto lo conocemos como metencefalo y va asociado tanto el puente como el cerebelo en su formación aquí dice que se muestra la fusión de los labios rómbicos y la línea media para formar el cerebelo con forma de pesa en el fondo este sería como una mancuerna aquí es cuando yo tomo la mancuerna y aquí estarían los pesos forma una especie de pesa y este cerebelo comienza a desarrollarse a medida que va avanzando el tiempo se empieza a ampliar a formar la corteza cerebelosa dando origen a un lobo posterior uno anterior y uno flóculo nodular que acá no se nota aquí está el nódulo flóculo nodular aquí estaría el hemisferio anterior hemisferio posterior y el hemisferio perdón lobo lobo anterior lobo posterior y el lobo flóculo nodular y podemos ver cómo empieza a organizarse la corteza cerebelosa y los núcleos internos del cerebelo que es la ampliación del mesencefalo hacia posterior el mesencefalo pasa exactamente lo mismo tenemos la placa LAR y la placa LAR empieza a organizarse luego de una forma distinta al resto de la otra estructura aquí vemos el tubo neural que cada vez se va achicando y termina formando lo que se llama el acueducto cerebral o antiguamente el acueducto de silvio y esta placa LAR se mantiene en ciertos sectores para ir recepcionando información dando origen por ejemplo a los colículos superiores o inferiores y ese anterior va a dar origen a estructuras que tienen que ver con el sistema motor como son el núcleo rojo el núcleo del tercer par craneal y la sustancia negra que tienen que ver más bien con el sistema de movimiento la sustancia negra se produce la dopamina cuando esta sustancia se degrada en el tiempo aparece una una enfermedad que se llama el mal de Parkinson entonces aquí vemos cómo va migrando y cómo se va ordenando la placa LAR a la altura del mesencefano y cómo la placa basal se organiza hacia el centro rodeando el acueducto cerebral y aquí vemos la formación de los pedúnculos cerebrales ¿qué son los pedúnculos cerebrales? el punto de unión entre el cerebro y el tronco encefálico aquí vemos la formación del diencéfalo y del encéfalo cómo el el cerebro empieza a crecer y a cubrir al diencéfalo formando lo que se llaman los hemisferios cerebrales para después de estar completamente liso a formar surcos cerebrales que estos surcos principalmente se forman para aumentar o ampliar la superficie donde permite que la topografía que en realidad todo el el cuerpo esté topografiado en el cerebro como pueden ver aquí empiezan los hemisferios cerebrales aquí está el diencéfalo están casi del mismo tamaño y a medida que avanzo en en el tiempo aquí ya encontramos un feto de nueve semanas y un feto de dieciséis semanas a partir de la novena semana hacia arriba consideramos feto de las novenas hacia abajo o sea desde la octava consideramos embrión y aquí ya tenemos un feto en el cual tienen casi el mismo tamaño tanto los hemisferios cerebrales como el diencéfalo viste que acá el telencefalo empieza a desarrollarse en demasía y empieza a cubrir en el centro a las estructuras diencefálicas como lo es el tálamo aquí ya tenemos la formación inicial de los hemisferios cerebrales tienen un feto de diez semanas con un corte frontal para ir viendo cómo la corteza empieza a involucrar al diencéfalo hacia el centro el tercer ventrículo y el hipotálamo tienen que ver con el diencéfalo y estos hemisferios empiezan a desarrollarse y a concentrar al diencéfalo en el centro del encéfalo aquí también vemos un desarrollo ya fetal cuatro meses tiene superficie lisa a los seis meses ya empiezan a aparecer los primeros surcos por lo menos los más importantes surco central y el surco lateral al séptimo mes empieza a aparecer el lobo de la ínsula al octavo mes ya está aún más desarrollado el surco central está mucho más notorio el surco lateral también el cerebelo ya tiene más aumenta su superficie cerebelosa en la corteza y termina siendo a los nueve meses como es el cerebro en un adulto aún así todavía siguen desarrollándose los surcos a partir de los nueve meses ahí que vemos la formación del sistema ventricular recuerden que cada ventrículo tiene relación con una parte de estas vesículas desde abajo hacia arriba la médula espinal va a tener el conducto ependimario en la región del del rombo encéfalo va a estar el cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo tiene forma de rombo de ahí su nombre rombo encéfalo el mesencéfalo va a tener un acueducto que es el acueducto cerebral antiguamente de Silvio y después en el diencéfalo va a haber un tercer ventrículo que es donde van a formarse también los nervios ópticos y de por último en los hemisferios cerebrales en la última vesícula van a ser o se van a formar lo que se llaman los ventrículos laterales que empiezan a crecer poco a poco a medida que el cerebro se va desarrollando para terminar en el adulto con esta configuración y también se encuentran asociados a la formación de los plexos coroidios que es la mezcla entre vaso sanguíneo y epéndimo para poder producir este líquido que discurre tanto por la superficie del sistema nervioso central como en el centro que es el líquido cerebro-espinal que vamos a tener una grasa exclusiva de ventrículo y cerebro y meninge irrigación y todo ese tipo de información aquí vemos imágenes mediales del desarrollo del cerebro como les decía anteriormente vemos que el diencéfalo tiene el mismo tamaño que el telencéfalo y a medida que se va desarrollando de 3, 4, 5, 6 meses el cerebro el telencéfalo empieza a dominar por sobre el diencéfalo para finalizar a los 9 meses en una visión medial ya que en la diapos anterior veíamos una visión lateral acá estamos viendo una visión medial vemos como termina desarrollado este cerebro ya pronto a dar a luz no el cerebro en sí mismo sino que el cuerpo completo del bebé pero en el fondo este es un cerebro ya bien desarrollado miren esta foto maravillosa que encontré hace unos días muestran todo el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico como se asocia al rostro para traer o llevar información y eso sería por lo menos lo de la primera clase generalidades para que vayamos entendiendo futuro el resto de las estructuras que lo componen así que nos vemos en la clase próxima que nos vemos en la clase en la clase que nos vemos en la clase que nos vemos en la clase